Los buenos soldados obedecen órdenes, lastimosamente los que dan las órdenes pueden ser parte del lado oscuro de la galaxia. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta Geek, les saluda Jorge, recomendamos ver Bad Batch, en especial estos dos últimos capítulos que salieron esta semana, los episodios 10 y 11 de la temporada 3. El episodio es titulado Identity Crisis y el episodio 11 Point of No Return, le faltan pocos episodios, entonces está su temporada final, técnicamente este episodio trata de tráfico infantil, pero está llevado de una manera en la que incluso sabiendo que son pequeños extraterrestres, el episodio está muy bien llevado. Es sobre la doctora K, de las científicas dentro del proyecto de clonación que está ubicado en Tantis, que antes estaba ubicado en Camino, pero por la temporada 2 sabemos que Camino fue totalmente destruido. El episodio se llama Crisis de Identidad porque la doctora sabe que lo que está haciendo está mal, pero sabe que está obedeciendo órdenes, al igual que los soldados que están protegiendo aquí y los asesinos clones, se ha revelado que la doctora K es prácticamente otro clon femenino de Jango Fett, técnicamente es una hermana de Omega, durante varios episodios se ha explorado la posibilidad de que ella sea sensible a la fuerza, o tal vez no. Me encantó el episodio en el que apareció Assassin 3, Assassin 3 se ve muy bien con cabello, sabemos que Bad Batch podría terminar en tragedia, porque sabemos que en Star Wars Rebels el Comandante Rex existe con otros clones, pero ninguno son los de Bad Batch, y vimos toda una serie de un libro de Boba Fett, pero en ningún momento hemos mencionado a Omega. Volviendo al tema principal, es algo que ya había sido revelado en Clone Wars, y es algo que sabemos que para la época de Da Mandalorian, después del regreso al Jedi, aunque no haya Imperio, todavía se está haciendo, y es que básicamente el Imperio está contratando cazarrecompensas, que le están pagando a cualquier persona que vea a un niño, bebé, que tenga habilidades relacionadas con la fuerza, para llevárselo al laboratorio de Tantis. Esto es parte del proyecto Necromancer, para extender su vida y ser el emperador longevo de toda la eternidad. Están experimentando con niños para extraer su ADN e ir replicando el conteo de Midichlorians para poder transmitírselos a un clon de Palpatine, que pueda tener las habilidades de Palpatine como un Lord Sith. Sabemos que Moskidion logró extraer ADN de Grogu. También sabemos que uno de esos experimentos de clonación, pero sin habilidades relacionadas a la fuerza, es el papá de Rey. Y sabemos que uno de esos clones sí llegó a tener habilidades, porque esa era toda la trama de Rise of Skywalker. Dave Filoni, que le gusta jugar el juego largo, está agarrando esta línea de No se sabe cómo Palpatine a vuelta. Le está dando un mayor fundamento que simplemente una película admitiendo que tiene un hueco en la trama. Este es un episodio que cualquier persona podría ver sin saber nada de Star Wars y entender que es un drama sobre una persona que se ha dado cuenta que está cometiendo un crimen atroz con el secuestro de niños, experimentación en niños, The Bad Batch. Hay gente de clases. Gracias por acompañarnos desde la ruta. Nos vemos en la próxima. Dale like y suscribe.